Todo lo que tú quieras, pero nada que le concierna a un trabajador. El trabajador es el que forja, es el que crea las riquezas de los pueblos. El trabajador es que con su mentio, con sus brazos, sus manos, sus piernas, le da vida y razón de ser a los pueblos del mundo. Tú puedes ser dueño de las máquinas, tú puedes ser dueño del dinero, pero bien, pero sin él tú no eres nadie. Entonces, él no puede ser afeitado en lo más mínimo, en ninguno de sus derechos, y menos aquello que guarda relación con su salario. Eso es el carácter constitucional, más que constitucional, ese es un derecho elevado a la categoría humana. Eso tiene que ver con la sobrevivencia, con la armonía, con la vida de una familia. No, ese obrero tiene el derecho a poder tener migajas el 24 de diciembre, a poder buscar aunque sea un palito para llevárselo a su hijo el día de reyes. Jueguen con lo que quieran, los ricos jueguen con lo que quieran, pero no con el patrimonio que brota del único capital que tiene el obrero, que es su energía, es su fuerza muscular o mental. Aumenten a todo el que quieran, todo lo que quieran, hagan lo que le dé su bendita o maldita gana, pero nunca tenten contra los derechos de los trabajadores.